a nivel de prevención, de resiliencia, de mitigación, frente a los efectos de los posibles eventos peligrosos que se puedan presentar. Los espacios que nosotros tenemos para poder fortalecer el conocimiento dentro de los estudiantes en la carrera de gestión de riesgos sería, en primera instancia, el Interrector, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Asimismo, en los gobiernos autónomos descentralizados tenemos las unidades de gestión de riesgos que permiten que se conozca el procedimiento para ser parte de esta unidad y cómo fortalecer a nivel territorial la gestión de riesgos, planificar, administrar, dejar de administrar los desastres y llegar a una verdadera gestión de riesgos. Decide hacerlo, estudia la carrera de gestión de riesgos y desastres en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Natalia Donoso y les doy la bienvenida a todos quienes se encuentran presentes a esta jornada de orientación para la carrera de gestión de riesgos y desastres. Vamos a iniciar con otro video para que ustedes, todos quienes están presentes, conozcan qué oportunidades tienen a más de formarse como futuros gestores de riesgos y desastres, también como profesionales y personalmente dentro de la Universidad UTPL. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años con una gran infraestructura que espera acoger los huertos. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que querían volverte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! ¡Bienvenidos a tu universidad! De esta manera, les doy la bienvenida a todos a esta jornada para que tengamos un conocimiento un poco más a detalle de lo que les espera durante estos cuatro años de formación. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se encuentren a buen recaudo en compañía de los suyos. Más que nada, pues desearles un exitoso inicio de ciclo académico y un exitoso inicio de vida universitaria para la mayoría de ustedes. Permítanme presentarles al equipo de trabajo que va a estar conformado por cuatro docentes en los cuales vamos a estar velando por todo su proceso académico. En este proceso académico vamos a trabajar en conjunto con Ivonne González, con Natalia Donoso y con Diego Armijos como miembros de los equipos de calidad de esta titulación y mi persona, David El Pozo, como coordinador y en la dirección de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Permítanme hablarles, por favor, Natalia, la siguiente diapositiva, un poquito acerca de la universidad. Sabemos que estamos en épocas y en tiempos complicados. Sin embargo, pues es muy meritorio y digno de felicitación a todos ustedes que hayan decidido iniciar este proceso académico. Decirles que no están en ninguna universidad que pueda ser improvisada en ninguno de los sentidos. Somos líderes en universidad, en educación a distancia. Tenemos una cobertura nacional e internacional en la cual tenemos centros a lo largo de todo el país. Es por eso que nos catalogamos como una universidad que va con el estudiante, una universidad que va contigo, porque pueden encontrar centros de apoyo en cada uno de los sitios en donde ustedes se encuentran, o al menos muy cercanos a los mismos. Tenemos un entorno de aprendizaje que va al ritmo de ustedes. Sabemos de las situaciones que la mayoría de nuestros estudiantes de la modalidad abierta y a distancia trabajan. Por ende, pues hay un horario de flexibilidad que el mismo estudiante tiene que implementar su propio ritmo de estudio, pues obviamente cumpliendo con los plazos que la universidad también establece. Y a su vez, lo que nos da un valor agregado es la calidad de docentes que tenemos, referentes en investigación, referentes en temas académicos, pues sí, también la experticia laboral en lo que tiene que ver con esta carrera de la gestión de riesgos y desastres. Siguiente diapositiva, por favor, Natalia. Bueno, pues bien, chicos, para ir finalizando este saludo y esperando que pueda ser esta jornada de lo más placentero, para nosotros es muy grato saber que día a día el número de nuestros estudiantes va en aumento progresivo. Sabemos que nosotros somos muy vulnerables a muchas situaciones, a terremotos, a erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, etcétera. Y es por ese motivo que seguramente ustedes han escogido esta carrera. Lamentablemente en el país no tenemos la cantidad suficiente de profesionales que se especialicen en estos temas, lo que ustedes están haciendo. Es por eso que quizás cuando hay alguno de estos eventos a nuestras poblaciones nos golpea de una manera muy, muy adversa, muy grotesca en este sentido. Entonces esto es algo muy digno de valorar. Esperamos que esta explicación que vamos a tener a lo largo de esta jornada, que la vamos a intentar hacer muy específica, pero nada cansada para ustedes, puedan ir entendiendo la importancia de esta carrera, sobre todo en la distribución de la malla académica y de muchas dudas que seguramente las vamos a ir solventando, estimados estudiantes. Decirles que al finalizar de todo este programa vamos a tener un espacio bastante extenso y amplio para que ustedes puedan salir de todas sus dudas en la cual nosotros vamos a intentar responder en medida de lo posible. Y pues cualquier situación en la que podamos también ir conversando en esta jornada que esperamos pues sea lo más amigable y placentera para todos ustedes, estimados estudiantes. Bueno, para complementar un poco adicional a lo que David les acaba de decir, ustedes y también en conjunto con lo que vieron en el segundo video, tienen el poder de desarrollar muchas habilidades durante estos cuatro años que van a tener de formación. Y entre ellas está no solamente el conocimiento intelectual, sino también su conocimiento profesional, personal, va a ir desarrollándose. Es decir, van a generar la capacidad de tener mayor disciplina durante su periodo de estudio para poder seguir identificando toda la parte teórica, toda la parte práctica que ustedes tienen que ir tratando de vincular las dos formas de estudios que pueden recibir. De igual manera van a tener valores adicionales como por ejemplo la capacidad de investigación, la capacidad de redacción, van a ir desarrollando un sinnúmero de habilidades que para muchos ya lo pueden estar aplicando en sus campos profesionales, para otros los van a empezar a aplicar o recién van a experimentar cómo es este campo. Y pues así ustedes van a desarrollarse mucho mejor en el campo en el campo en el que se encuentran. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ivonne González. Como ya les había comentado David, soy parte del equipo de calidad de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Yo les voy a comentar un poco acerca de la estructura de la malla curricular. La carrera en la que ustedes han decidido matricularse es una oferta nueva de la UTPL que, como les había comentado David, se ha visto pertinente debido a la problemática de riesgos y desastres que existe en nuestro país, un país multiamenaza. ¿Qué queremos lograr con esta formación del gestor en riesgos y desastres? Conseguir profesionales que puedan gestionar los riesgos en todas las fases del ciclo del manejo de riesgos. Es decir, desde antes de que ocurra un evento destructivo a través de la fase de prevención y preparación, cuando este ya ha ocurrido con la fase de respuesta y inmediatamente después con la fase de reconstrucción y recuperación. Entonces, queremos profesionales que puedan desempeñarse en el manejo de todas estas situaciones para de esa manera poder mitigar justamente los daños que puedan producirse por la conversión o transformación de un riesgo a un desastre. La malla, en la malla curricular, ustedes van a poderla observar con mayor detenimiento en la página web de la universidad, que consta en ahí todas las materias que van a poder cursar. Van a ver que esta es una malla conformada por ocho ciclos académicos. Del ciclo uno al cuatro está formada la unidad básica de la malla, de la cinco a la ocho la unidad profesional. Y dentro de la unidad profesional tenemos la unidad de integración curricular que corresponde al trabajo de titulación o examen complexivo. En la malla curricular tienen ustedes materias que están relacionadas a fundamentos teóricos, como por ejemplo, fundamentos matemáticos, física básica, química ambiental. Tienen también materias que están ya más relacionadas con la praxis profesional, es decir, que les van a dar competencias ya más aplicables a lo que sería su desempeño profesional, como vulnerabilidad y resiliencia, legislación de riesgos, manejo de emergencias, sistemas de información geográfica aplicados a riesgos. Tenemos también materias que complementan a las que había mencionado, que están relacionadas con la epistemología y metodología de la investigación, como es el caso, por ejemplo, de la estadística. También tenemos materias que están relacionadas con la integración de saberes, contextos y cultura, como antropología básica, ética y moral. Y materias que tienen que ver también con comunicación y lenguaje, como por ejemplo, composición de textos científicos. Una vez que ustedes lleguen al sexto ciclo, van a tener la posibilidad de escoger un itinerario, un itinerario que es una especialización dentro del campo de la gestión de riesgos y desastres. Y que está relacionado justamente con el ciclo de gestión de riesgos que les había mencionado anteriormente. Los itinerarios son tres. El primer itinerario tiene que ver con la prevención de riesgos y tiene materias relacionadas como con el SIG para la ocupación del suelo, cartografía de zonas inundables. Es, bueno, básicamente cómo podemos utilizar estas herramientas tecnológicas para hacer una mejor prevención de los riesgos. En el itinerario dos está enfocado a la mitigación y preparación de la respuesta a través del estudio de obras de infraestructura para la prevención o bioingeniería para la mitigación de desastres, por ejemplo. Y el itinerario tres está enfocado en la fase de responder y recuperar a través de la organización y participación comunitaria y fortalecimiento de instituciones y políticas públicas para la gestión de riesgos. Entonces, a partir del ciclo seis, ustedes pueden escoger uno de estos itinerarios para especializarse, ya sea en la prevención de riesgos, en la mitigación o en la respuesta y recuperación. La malla curricular tiene un total de 120 créditos y 48 asignaturas que deben aprobar para poder acceder a su título. También queríamos aprovechar para hacerles énfasis en que esta malla está pensada para que ustedes tengan, como les había mencionado, una formación completa como gestores de gestión de riesgos y desastres. Y queremos comentarles que tiene el plus de ofrecerles materias que están muy en boga, muy en la actualidad de cómo se estudia y se maneja actualmente los riesgos y desastres. Entonces, van a salir con bastante fortaleza en el manejo de la geoinformación, de las tecnologías de información y comunicación, en lo que es insertar el componente de gestión del riesgo en la planificación territorial. También, obviamente, al ser los riesgos y desastres de gran importancia para la sociedad, en todo lo que es el manejo de metodologías para analizar los aspectos sociales relacionados a los riesgos y desastres. Y enfoques de última tendencia como el cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, también por comentarles que, además de las materias que brevemente les había mencionado, que conforman parte de la malla curricular, también para poder acceder a su titulación, tienen un requisito que es el de aprobar una lengua extranjera, que en este caso sería el nivel B1, avalado por un examen de idoneidad, certificado internacional de las academias Berlitz, Pearson o Cambridge. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Armijos. Un gusto saludarles y conocerles. Voy a empezar a contarles algunos temas específicos de lo que tiene que ver con la modalidad de estudios a distancia. Y dentro de esto, un aspecto básico que ustedes deben entender su importancia es el tema de la tutoría que brinda el docente. La tutoría, pues, es un espacio semanal en el cual ustedes durante dos horas van a tener la posibilidad de contactarse de forma directa con el docente. Hoy en día, debido a la emergencia sanitaria, únicamente se puede hacer a través de las sesiones de Zoom. Normalmente, ustedes, cuando ya volvamos al trabajo presencial en la universidad, los docentes pueden también contactarse a través de llamadas telefónicas. Oportunamente, pues, los docentes les pondrán en el espacio donde dice horario de tutoría en la plataforma de Canvas la información respecto a qué hora están disponibles, qué día. Y también, como les decía, cuando ya volvamos a la presencialidad del trabajo, el tema del teléfono y la extensión de cómo contactarse. Hoy, como les menciono, pues, estamos con el tema del contacto a través de la plataforma Zoom, en donde también facilita muchísimo el contacto y también se puede conversar con el docente. Entonces, el espacio de tutoría tiene como tal cinco aspectos objetivos, cinco aspectos importantes. El primero que es orientarles en su formación, es decir, mostrarles hacia dónde van los objetivos de la asignatura que estamos cursando. Luego, poder apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales que tiene que ver con el avance también de las actividades que ustedes van cumpliendo dentro de la asignatura, con todo lo que está planificado. Y, claro, todo esto en búsqueda de lograr resultados de aprendizaje que están declarados precisamente en el plan docente. Y aquí hago un paréntesis porque es muy importante que ustedes también le valoren esta herramienta de apoyo, ¿no?, que es el plan docente. ¿Por qué? Porque ahí está declarado todo lo relacionado a la asignatura. Entonces, todo docente tenemos la obligación de colocar el plan docente al inicio del ciclo académico. Y ustedes lo pueden descargar ahí en la página de inicio precisamente de cada asignatura y pueden revisar cuáles son los objetivos de la asignatura, qué es lo que buscamos, qué es cada una de las actividades que se van a realizar, en qué semanas se cumplen, cuánto puntaje representa esto y sobre todo cómo ello aporta a su formación. Entonces, esto a veces nos permite entender el porqué de cada una de las actividades que están planificadas por el docente. Y, asimismo, ahí están las fechas importantes. Por ejemplo, están declaradas cuándo son los periodos de entrega de los foros, de las prácticas, en general de cualquier actividad calificada, pero también de los exámenes. Entonces, tanto los exámenes bimestrales como los exámenes de recuperación en caso de ser necesario. Entonces, es importante que la tutoría también sirva para que el docente esté en contacto permanente con el estudiante para poder lograr esos resultados de aprendizaje declarados precisamente en el plan docente. Luego, pues, apoyar la comprensión y aplicación de los contenidos que se van abordando, cualquier duda que se genere que es normal, ustedes pueden llevarles espacio de tutoría y plantearle al docente para que él pueda guiarles de la manera adecuada. Y, finalmente, pues, es importante también este espacio porque muchas de las veces, luego de una evaluación, luego de una tarea o de haber concluido la fase, por ejemplo, para participar en un foro, a veces quedan dudas, ¿no? Y a veces me quedo con la interrogante si estará bien mi participación o estará mal. Y, entonces, este es un espacio donde precisamente nos permite contactarse con el docente para que nos pueda guiar, que nos pueda decir, a ver, ¿esto era lo que esperaba o esto era lo que debías cumplir? Ahora, si podemos aprovecharlo antes incluso de enviar, es un espacio adecuado, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente tenemos que esperar a que pase ya la fecha de finalización de un foro, por ponerles un ejemplo, sino que yo puedo contactarme en la semana cuando todavía está activo el foro con el docente y aclarar, decirle, mire, esto es lo que yo quiero cumplir como participación en el foro. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece? ¿Estoy entendiendo mal? Entonces, es una forma de cómo el docente les va también a guiar en el desarrollo de cada una de esas actividades formativas que, como les mencioné, están ya planificadas antes del inicio y declaradas en el plan docente. Luego, es importante entender cómo es la dinámica de estudios en la modalidad a distancia, ¿no? Entonces, hay cuatro elementos fundamentales. El tutor, que es el docente, los recursos en donde ustedes pueden incluir los textos básicos, la guía, los videos, ¿no? El entorno virtual de aprendizaje, que es el Canvas que estamos manejando hoy en día, y ustedes como estudiantes, ¿no? Entonces, todo tiene que estar interrelacionado, todo debe funcionar bien y debe tener coherencia para que puedan cumplir con los objetivos propuestos de cada asignatura. Y la labor del tutorial, la labor del docente, pues es precisamente acompañar, acompañar al estudiante a lo largo de todo este proceso de aprendizaje. Recuerden ustedes de que la modalidad de estudios a distancia tiene la particularidad en la que el estudiante prácticamente es quien planifica su tiempo en función de sus actividades, de sus responsabilidades, si está trabajando en algún lado. Entonces, esto implica una gran responsabilidad, ¿no? Y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo desarrollar de mejor manera los estudios en la modalidad a distancia? Entonces, aquí hay algunas cosas a destacar. Como decía, ustedes tienen esa responsabilidad de organizar su tiempo. Y aquí la recomendación básica es de que puedan establecer un horario personal en función de su disponibilidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos casos de estudiantes que son mamás, ¿no? Entonces, a veces dicen, yo tengo que esperar el horario para dedicar a mis estudios durante la noche cuando ya mis hijos quedan dormidos. Muy bien. Entonces, yo sé que tratando de ser estricto con mi horario, casi siempre voy a dedicar dos horas, por ejemplo, o tres horas en la noche para cumplir con las actividades de la modalidad de estudios a distancia. O si tengo trabajo, por ejemplo, en la mañana y tengo libre en la tarde, igual puedo destinar ese momento de forma más o menos constante, ¿no? Para poder cumplir con mis actividades. Y esto es importante que lo hagamos costumbre y que lo tengamos como referente. Porque si no ponemos un horario, muchas de las veces cada uno se desvincula, se desconecta y empezamos a hacer otras actividades y no cumplimos. Nos empezamos a olvidar de revisar los anuncios, de revisar las actividades. Entonces, es importante hacer esa costumbre. Luego, revisar constantemente los materiales. Les decía, la importancia de revisar el plan docente, la importancia de revisar todos los videos, los anuncios que se colocan en la plataforma. Entonces, de esta manera yo estoy pendiente de todo, pero además puedo pedirle asesoría luego al tutor para poder cumplir eficientemente con mis actividades. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el orden, con el trabajo y con la autovaloración. Yo mismo puedo ir evaluando mis aprendizajes en cada una de las unidades. Hay un espacio de autovaluación, por ejemplo, donde yo puedo hacer ejercicios, hacer una simulación, en la cual yo puedo luego sacar las conclusiones y decir, a ver, estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo. Entonces, todo está diseñado para que ustedes también puedan autovalorarse. Y sobre todo, es importante que no pierdan esa motivación por aprender, que ustedes estén constantemente motivados. Realmente, ahora mismo vivimos tiempos muy complejos que podrían llevarnos a una desmotivación, a estar desanimados. Pero yo creo que es importante que nosotros mismos, a pesar de las dificultades, pongamos una buena actitud y salgamos adelante con nuestros estudios y con los objetivos. Y la meta fundamental que es lograr nuestro título profesional. Entonces, ¿cuáles son los canales de comunicación que me permiten conectarme entre lo que son las actividades que debo cumplir con la universidad o con el docente directamente? Primero, este espacio muy importante que ya les mencionaba, el chat de tutorías y de consultas. Luego, ustedes tienen la posibilidad de contactarse con el docente a través del correo electrónico, pero también a través, es mucho más fácil, a través del sistema de mensajes de Canvas, ¿no? Entonces, aquí, el docente automáticamente recibe una notificación y puede darles contestación a sus mensajes. Luego, el tema de los anuncios académicos, al menos un anuncio por semana tendrán por cada asignatura, en el cual el docente les dará las indicaciones respecto al tema que están viendo, pero también a las actividades que estén próximas a cumplirse, ¿no? Por ejemplo, si se va a activar en esa semana un foro, su docente les dirá, ¿no? Si ustedes tienen que cumplir con un cuestionario, igual su docente les hará un recordatorio en los anuncios académicos también. Entonces, es una forma de mantener esa comunicación y de recibir la orientación por parte de los docentes, ¿no? Entonces, ¿qué compromiso tenemos nosotros como profesores en la universidad? Pues, acoger cualquiera de sus mensajes, ¿no? Nunca sientan de que hay preguntas tal vez absurdas o preguntas que no son pertinentes, que no vienen al caso. No siéntanse en la confianza, pues, si tienen una duda de los contenidos de la materia o tienen algún problema, de escribirle al docente de su asignatura, ¿no? Obviamente, siempre tratando de mantener el respeto que se merece, ¿no? Toda esa comunicación dentro de la universidad. Entonces, luego, con el tema ya del perfil de egreso de la materia, perdón, no de la materia, sino de la titulación, ¿no? De la carrera de gestión de riesgos y desastres. Recuerden ustedes de que la visión de la universidad, y es importante que ustedes la manejen, es el humanismo de Cristo, ¿no? Y el humanismo de Cristo, ¿cómo se manifiesta o en qué sentido lo abordamos, no? Tiene que ver con el tema del compromiso institucional, ese servicio que queremos brindar a la sociedad como profesionales, además de mejorar constantemente nosotros como personas y como profesionales, y buscar permanentemente la excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que esa visión de la universidad se transfiera al profesional en la gestión de riesgos y desastres. Es decir, que sea un profesional con una formación integral desde el punto de vista académico, pero también ético y desde el punto de vista humanista, ¿no? Que tenga una alta calidad y se caracterice sobre todo por ser un líder, ¿no? Por su capacidad de liderar equipos multidisciplinarios, precisamente para enfrentar toda la problemática que hablaban mis compañeros de la gestión de riesgos y desastres en el Ecuador. Bueno, ¿cuál es el campo ocupacional en el cual ustedes pueden desempeñarse una vez que hayan cumplido con toda su malla y hayan desarrollado ya su trabajo de titulación? O, bueno, en general, cuando ya hayan obtenido su título, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, ustedes pueden aquí tener diferentes orientaciones. Algunos, por ejemplo, prefieren inclinarse hacia trabajar con instituciones gubernamentales, otros hacia consultorías, fundaciones, universidades y otros hacia la empresa privada e incluso con temas de emprendimiento, ¿no? Entonces, ustedes aquí se están formando, pues, para ser, por ejemplo, directores o asesores técnicos en instituciones gubernamentales, en ministerios del Estado. Tenemos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, cuerpos de bomberos, entre tantas instituciones gubernamentales, ¿no?, que están vinculadas a la gestión de riesgos. Pueden ustedes, además, trabajar con su título de gestores, de riesgos en departamentos técnicos, precisamente de también empresas privadas, como son mineras, constructores, petroquímicas, empresas metalúrgicas, entre tantas más, ¿no? Tienen una formación que incluso les permitiría vincularse a ustedes a temas de docencia y de investigación dentro del área del conocimiento. Les permite ser también analistas independientes, como consultores, en la cuestión de riesgos, ¿no? Y, en general, incluso hay temas de emprendimiento que se podrían desarrollar muy bien en el contexto de la gestión de riesgos y desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Bueno, ahora quisiera invitarles a todos quienes están presentes que enciendan sus cámaras y nos pueden indicar un poco, nos puedan compartir un poco cuál en este momento creen que es su compromiso y su reto para el desarrollo de sus estudios. Estamos dispuestos a escuchar todas las ideas. Así como dijo Diego hace un momento, todo es oportuno, todo es bienvenido y necesario que compartamos entre nosotros para que así tanto ustedes como nosotros los docentes podamos vincular todas sus ideas, sus inquietudes con el progreso en cuanto a la manera en que podamos ayudar para su desempeño. ¿Qué tal, chicos? La idea de esta actividad es, no sé, proponer algo, proponer un reto, proponer un compromiso por parte de cada uno de ustedes, al menos de las personas que gusten participar, de saber qué aspiraciones tienen, a dónde quieren llegar, qué esperan de esta carrera. Creo que este es un espacio muy agradable y ameno en el que deberíamos aprovecharlo para poder conocernos mejor. Ahora la realidad de la pandemia y quizás de esta modalidad a distancia no se presta para poder tener un contacto tan seguido con los estudiantes. Nosotros por nuestra parte pues vamos a organizar esto de forma quizás bimestral o semestral para poder ir conversando, pero lo chévere sería poder aprovechar estos espacios para poder conocerlos. Lo que pide Natalia, bastante oportuno de encender las cámaras para poder verles al menos un ratito por acá y escuchar cuáles son sus sentires para saber nosotros a dónde podríamos direccionarnos en cuanto al apoyo que podríamos darles también y cualquier opción que se pueda dar con esto. Así que les escuchamos. Anímense a decir algo, a conversarlo. Las personas que no quieran mencionarlo pueden utilizar el chat también para escribirlo por este medio y escribir algún compromiso, algún reto en el cual también podamos nosotros a su vez leerlo, ¿sí? Así que bueno, les escuchamos. Anímense. Bueno, de mi parte sí podría expresar lo que... Bueno, comentarle algo. Claro, te escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. Soy Oscar Vélez de la carrera Gestión de Riesgos y Desastres. Bueno, en definitiva, lo que, bueno, por mi parte quisiera o a dónde quisiera llegar con esta carrera es como quien dice emprender un poco más, adquirir nuevos conocimientos en base a lo que cada docente nos va a indicar o dar en estas etapas, digamos, de estudio. Bueno, un poquito complicado al principio hasta acoplarnos en el sistema. De mi parte diría eso, nada más, pero creo que es un inicio, nada más. Bueno, motivado, motivado mucho y para adelante. Para adelante, creo que, yo creo que todos los compañeros debemos pensar de la misma manera. Gracias y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están con todos? ¿Cómo están? Sí, soy estudiante también de la carrera de gestión de riesgos y desastres. Como dijo usted, como comentaron hace un momento, es una carrera nueva y actualmente hay bastantes desastres naturales. Y me gustaría apoyar bastante, trabajar en el área de gestión de riesgos de la Municipalidad de Cuenca para poder ayudar, porque ahorita también se ha escuchado bastante incendios forestales. Y me gustaría bastante en ese tema, poder ayudar en esos temas, en esos áreas, en esos campos. Eso, Cuidado. A ver, Javier, muchas gracias por tu aporte. Pues sí, esta es una carrera nueva, al menos en la ciudad. Les comento que ustedes vienen a hacer la tercera promoción. A nivel nacional, pues bueno, hay contados centros de estudio que también ofrecen esta carrera. Así que creo que la están escogiendo en un momento muy oportuno en el que estamos evidenciando muchos cambios a nivel del clima, muchas catástrofes que ocurren alrededor. Y quizás no están las personas oportunas en el momento oportuno para poder gestionar este tipo de eventualidades. Así que chévere, Javier, por tu aporte. Gracias. ¿Alguien más que se anime? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Bien, bien. Muchas gracias. Buenas noches con todos, compañeros. Bueno, yo creo que es un reto muy grande para todos los que nos hemos inscrito en esta carrera, el tener, adquirir nuevos conocimientos acompañados de la última tecnología, como nos acabaron de mencionar. Para mí me parece un reto también el acoplarme a un modelo de estudio independiente, muy responsable. Entonces, creo que ese va a ser el reto más grande en mi caso. Y el propósito, pues, y el compromiso que yo tengo con esta carrera, pues, es tratar de organizarme mejor, dedicarle el tiempo necesario a cada materia, porque sea una parte de esta formación, es importante. Entonces, creo que ese será mi primer compromiso, ¿no? Organizarme mejor y tratar de cumplir con todas las tareas que nos indiquen. Yo soy bombero en la ciudad de Ibarra y el objetivo, pues, de educarme con ustedes es mejorar mis ingresos también económicamente hablando y también aportar con un mayor conocimiento dentro de la institución donde yo laboro. Y si es posible, pues, salir de ahí, trabajar y mejorar de alguna manera, pues, afuera o en otra institución. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, Daniel, por tu aporte. Grato saber que nos visitan también y que forman parte de nuestros estudiantes desde Ibarra. Decirte que muchos de nuestros estudiantes han optado por esta carrera y pertenecen al cuerpo de bomberos. Tenemos muchos estudiantes que se dedican a ello porque realmente creemos que les sirve bastante bien para su crecimiento profesional en el área que se están desarrollando. Materias inclusive como la misma ingeniería del fuego ayuda a tomar quizás mejores decisiones al momento de una eventualidad de alguna catástrofe, no solo en términos ambientales, sino estructurales, que también está dentro del mismo. Algo que me gustaría mencionar en función de lo que tú también mencionas, Daniel, es que, claro, esto es un reto. Estudiar en esta modalidad realmente es un reto porque depende mucho de la dedicación de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí ustedes tienen la libertad quizás para llevar un trabajo semana por semana en la que obviamente van a estar guiados por un docente, pero que este acompañamiento no va a ser completamente determinante en su formación, sino todo lo que ustedes puedan hacer también por su propia cuenta, obviamente, con la guía del docente y la guía de los materiales que van a estar también ahí subidos en el sistema. Y algo que me gustaría comentarles y mencionarles de una vez, y les pido de favor que no olviden, es que aprobar cada asignatura depende mucho de ustedes. Tal es el asunto que el 75% de la nota básicamente va a consistir en los trabajos, en las autoevaluaciones que ustedes vayan a hacer, en los test que vayan a aplicar en el sistema, pues día a día, semana por semana, ¿sí? Básicamente hay un puntaje que equivale al 20-25%, que serán las evaluaciones quizás bimestrales que se van a dar dos veces cada semestre, que estas a la final no deberían influir ni ser determinantes en su vida académica. Entonces, con ello, yo sí les invito a que cumplan en los tiempos, en los plazos establecidos, cada una de las actividades en las que van a tener por cada componente, básicamente por cada materia, seis actividades bimestrales, que yo creo que es un número bastante aceptable para que ustedes puedan alcanzarse en cuanto a tiempos, chicos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante mencionarles, estén atentos del sistema, estén atentos de la plataforma con las fechas tope para que puedan cumplir con ellos. Si ustedes cumplen de buena manera con cada uno de estos trabajos, yo les aseguro que el examen bimestral no va a tener ningún peso en contra de ustedes para que no puedan aprobar una materia. Entonces, eso es también muy importante decirles que desde un inicio va a depender de ustedes, pues, este asunto de la academia, estimados estudiantes. Y quizás algún último comentario más de alguien que se anime, el resto nos encantaría poder leer sus opiniones, pues, también a través de estos chats para poderlos leer o tenerlos también en cuenta. Así que los escuchamos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Víctor Zumba y como compromiso para esta carrera yo tengo que, primero, tengo que adaptarme a este nuevo sistema de esta modalidad de distancia. Y también como compromiso tengo cambiar mis perspectivas de lo que viene a ser el riesgo, tomar y considerar ciertos puntos de vista que antes no estaba en cuenta como una persona normal y ahora verlo desde una perspectiva mucho más profesional. También pretendo que esta carrera complemente mi otra carrera que es Ingeniería Civil, que actualmente también la estoy estudiando. Y adquirir mayor conocimiento de distintas ramas. Y ser un mejor profesional, seguir creciendo constantemente. Supongo que eso ya es todo. Gracias. Chévere, Víctor. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. Y bueno, ahora sí, un último para poder continuar con la jornada y luego, pues, pasamos también dentro de poco a la ronda de preguntas para poder intentar aclararles algunos temas que seguramente ustedes tendrán mucha duda ahora mismo. Así que, ¿alguien más? Bueno, permito leer el comentario de Edgar que dice, Buenas noches, comprometerse a cumplir con todos los requerimientos que nos indiquen los tutores. Chévere, Edgar, gracias. Bueno, si nadie más se anima, lo dejamos para la ronda de preguntas. Podríamos continuar ya con lo que falta, Natalia. Muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva que teníamos preparada es este, el foro de preguntas. Entonces, como dice David, no sé si es que ustedes nos podrían compartir alguna de las dudas que tengan ahora. Si es que quisieran que se han respondido a algo, que quisieran saber la respuesta, pues, lo pueden compartir en este momento. Sin miedo, muchachos, con confianza. Pregunten, de ley tienen muchas dudas. Puede ser de cualquier situación. Si es que es del tiempo de estudio, qué pasa si es que no terminan cuatro años, cómo se utiliza la plataforma. Cualquier cosa que tengan por el momento o como duden, lo pueden decir. Sí, igual, también un saludo a Yadira del Consuelo, que nos acompaña también de la dirección de ordenamiento. Igual nos podría apoyar con cualquiera de las dudas que tengan. Así que aprovechen, chicos, que están aquí las personas, que les pueden solventar con cualquier inquietud, ahora que estamos en el inicio, ¿no? Mario, por favor. Muy buenas noches. Háganme, por favor, yo tengo una pequeña inquietud. En cuanto a lo que es los horarios de escritoría, tenemos, bueno, en mi caso, hay dos materias que se cruzan, pero en la una materia veo que tiene los martes, miércoles y jueves, pero en distintos paralelos. ¿Habría algún inconveniente si uno se toma la misma materia en otro paralelo? ¿Qué tal? Gracias por tu pregunta. En este caso no sería eso un problema. Deberías conversarlo directamente, enviarle un mensajito al profesor tutor y comentarle que por la situación de este cruce tú asistirás a otra jornada. Cabe recalcar también que las tutorías les motivamos a que asistan, intentan asistir a todas las que puedan, porque dentro de la nueva modalidad que ahora tenemos, inclusive cada docente debe hacer una explicación de lo que se va a analizar dentro del plan docente, que es algo que antes no se lo veía, no se lo venía realizando. ¿A qué voy con esto? De que es importante que intenten asistir a las tutorías, pero que éstas tampoco van a afectar en el caso de que algún día alguno de ustedes no pueda asistir a las mismas dentro de su rendimiento académico, como que les van a poner alguna mala calificación por no asistir, a menos que la tutoría esté enrolada con alguna actividad calificada, como un chat calificado o alguna situación de esas. Entonces, por ese sentido, no son obligatorias las tutorías, pero sí es importante que asistan. Entonces, en este sentido, sí te recomiendo que hables con el profesor o la profesora que está a cargo de ello para que le anticipes que vas a asistir en otro horario para poder asistir a la asignatura que se te cruza. Buenas noches, con todos. Yo tengo una pregunta. He visto que ya han mandado algunas tareas que hay que cumplir en los bimestres y quisiera saber si hay algún tipo de formato establecido o cómo sería de presentar esas tareas por medio del EVA. Claro, dentro seguramente van a tener tareas planteadas ya a partir de la segunda semana, me imagino, dependiendo de la planificación de cada uno de los tutores. No hay un formato establecido para que tú presentes un trabajo, pero aquí cada docente sí busca la calidad en los trabajos. Entonces, tendrían que aplicar su propio formato a menos que el mismo docente les dé la indicación de que sigan una plantilla específica. Caso contrario, no es determinante eso, pero sí tienen que esforzarse en presentar un trabajo de calidad en un formato que esté bien estructurado, que es lo que te podría comentar. Gracias. De nada. Hay una consulta en el chat sobre Brandon Castro. Dica, si en el primer bimestre saco 8 y en el segundo bimestre saco 6, ¿qué pasaría sobre el sistema de evaluación? Claro. En este sentido, comentarte que las notas son promediadas. Ustedes tienen que tener un mínimo de 14 puntos entre los dos bimestres. Si por alguna razón en un bimestre fallaste, puedes recuperarte en el siguiente bimestre. Pero bueno, la recomendación es que intenten sacar la mayor cantidad de puntaje en el primer bimestre, que por lo general los contenidos son más sencillos. Y en el segundo bimestre, pues no se descuiden. A la final, quizás tener notas buenas puede traer buenos beneficios para ustedes. Una beca adicional a la que puedan tener o una beca si es que no la tienen. O inclusive si piensan en un estudio de posgrado, pues las notas también pueden influir para que tengan una beca en un estudio de posgrado. Puedan acceder a una mejor maestría. Entonces, la idea es que no se confíen mucho de eso, pero sí es promediado en este sentido. Espero que hayamos podido responder a esa pregunta. Veo que está con la mano levantada Corilú. Sí, buenas noches. Solo una cosita adicional que David estaba diciendo. Solo recuerden que, bueno, sí son promediadas las notas, pero si es que es menor a 7, ya no pasaría. Entonces, tendría que ser siempre mayor que 7. Y solamente existe un decimal. O sea, no hay como aproximación por decimales. Ya, entonces, tienen que ser siempre 7 en adelante. Buenas noches con todos. Me quedó la duda por lo del aprendizaje de la lengua extranjera. No sé si es que se realiza un examen o... O sea, quedé con la duda completamente con eso. En mi caso, yo tengo un nivel de inglés y no sé si es que me van a hacer una prueba o si es que tengo que asistir a un curso. No sé cómo será eso. Tengo esa duda. Gracias. Claro. Bueno, esto de la lengua extranjera, como ustedes pudieron haberlo observado, no está dentro de la malla. Pasó a ser un requisito. Es decir, que ustedes, para poderse graduar, tienen que dar un examen de validación en el cual, pues, tienen que llegar a un nivel B1. Ustedes, en este tiempo, en este transcurso, estos cuatro años, son libres de poder estudiar en la academia que quizás a ustedes les convenga más. Puede ser alguna, inclusive, de las que pueden haber convenios en la universidad con estos cursos de Cambridge, de Pearson, que son los avalados, pues, netamente. Y cuando se completen estos niveles, pues, ustedes deben dar un examen de validación en este sentido. O sea, tienen que llegar al nivel B1 para poderse graduar, que es algo que quizás podría darnos un poquito de miedo con esto de la lengua extranjera. Inclusive, a nosotros mismos, como profesores, intentamos capacitarnos día a día con ello, pero van a darse cuenta que les puede abrir muchas puertas en su vida académica. Así que la idea sería que desde ya puedan incurrir en el aprendizaje de esta lengua. También nosotros, en el transcurso de los próximos días, les voy a convocar a una reunión también a todos ustedes, inclusive con sus compañeros de segundo y tercer ciclo, para hablar de forma más específica de estas posibilidades de la lengua extranjera, que también la universidad técnica como tal también está ofreciendo y puede servirles a todos ustedes, pues, para poder obtener este aprendizaje y este nivel que es requerido para su grado. No sé si quizás, Yadira o Ivonne, dentro de este tema, algo que acotar. Sí, para complementar un poco, como lo dice Corilu, usted tiene ya un conocimiento de esta lengua extranjera, por lo tanto, como universidad, también tenemos la opción de dar el examen de idoneidad. ¿Qué significa eso? Si usted lo conoce, si usted conoce la lengua, se presenta a ese examen de idoneidad y aprueba el nivel B1. Y en este caso, si todos los estudiantes o si alguien también ya tiene conocimiento de esta lengua, puede optar por ese examen de idoneidad, de tal manera que ya inician el primer ciclo ahora mismo y también se, como decir, se desocupan de este requisito que es para la graduación. Entonces, si lo conoce, nosotros en el transcurso del ciclo, a través del calendario académico, se planifican estas fechas de cuándo se da ese examen. Entonces, para que usted esté pendiente, tal vez en el centro universitario, cuándo puede inscribirse para dar este examen y tranquilamente lo puede dar y aprueba el nivel B1 que se necesita como requisito para la graduación. Y así como dice David, ya la próxima semana se estará informando específicamente de cómo aprobar esta segunda lengua, porque como institución también tenemos algunos convenios que ustedes pueden optar por matricularse en estas academias que como universidad tenemos, pero también lo pueden hacer en institutos o donde ustedes quieran dentro de su ciudad, de tal manera que al final den ese examen de validación y puedan obtener ese nivel que se requiere de acuerdo al marco común europeo. Listo, muchas gracias. Esa era mi siguiente pregunta, que cuándo se podía dar ese examen. Gracias. Jason dice, si no realizamos lo que es el curso propedéutico, ¿qué nos afecta? Ahora mismo no les afecta a su carrera, pero nosotros como institución les solicitamos que por favor realicen este curso. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a entender a la modalidad de estudios a distancia. Muchos de ustedes son nuevos, todos vienen de universidades presenciales, de colegios, perdón, presenciales, entonces a lo mejor no tienen ese conocimiento de cómo se trabaja en modalidad abierta. Y este curso pues les da a conocer paso a paso nuestra misión, nuestra visión, nuestro entorno de aprendizaje, ¿sí? Ahora, esta semana iniciamos ya el ciclo académico formal, por lo tanto ustedes están ya con muchas actividades que tienen que desarrollar semana a semana. Por ello, si usted no realizó el curso, yo sí le sugiero que se planifique este fin de semana unas dos o tres horas, no necesita más para poder cumplir este curso que le apoyará muchísimo. desde ahora hasta que termine su carrera, ¿sí? Para que no tenga inconvenientes, por ejemplo, en cómo voy a presentar mis trabajos, cómo me califican, incluso parte del entorno, ir ya visualizando cómo es el entorno y que no tengan inconvenientes. Por eso sí, yo sí le sugiero como parte de representantes de la modalidad a distancia que por favor realicen ese curso. Es muy importante. En el chat hay otra pregunta, David. Me dice, buenas noches, ¿cómo funciona el EVA? ¿Existe algún tutorial sobre el manejo? Sí, específicamente, como les comentaba, en este curso propedéutico, hay un... específicamente se detalla en el entorno virtual de aprendizaje. Hay un pequeño curso donde se da paso a paso en qué consiste el entorno, cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, por ello es importante que ustedes sigan este curso propedéutico, porque hay un módulo específico del entorno virtual de aprendizaje. Bueno, de mi parte, solo quisiera acotar una cosa, es que hay veces que por el trabajo no puedo acceder a los cursos o a las clases que nos dan cada tutor. Se me es difícil, pero en el mismo sistema nos indicaban que, como ahora, va a quedar grabado y podemos revisar nosotros. Me parece que no podríamos o no tendríamos ningún inconveniente al no asistir en ese momento a las indicaciones que se va a dar o que nos van a dar cada tutor. Esa sería mi pregunta. Sí, Oscar, como les comenté hace un momento, estas tutorías es importante que las sigan. Como tú bien lo has comentado, cada docente va a generar una grabación que va a estar guardada en la nube, que la van a poder visualizar dentro de su entorno virtual académico y van a poder revisar todo el desarrollo de la clase del tutor. Con ello, obviamente, por los motivos que tú dices. Sabemos que por asuntos laborales ustedes han escogido esta modalidad porque tienen limitación de tiempo para establecerse o estar ligado a un horario definitivo. Entonces, en este sentido, es para que ustedes mismos lo aprovechen. No son obligatorias las tutorías, pero sí me gusta recalcar que es importante que intenten seguirlas. Quizás no a la hora de la tutoría, pero sí después, el fin de semana, cuando tengan un poquito más de tiempo de poder seguir los videos para poder ir entendiendo mejor las temáticas y no se vayan quedando con temas quizás rezagados en ese sentido. Entonces, por esa parte, no hay inconveniente en ese sentido, a menos, sí, y esto sí muy claro, chicos, a menos de que una de las actividades sea calificada en la cual haya un chat académico pues si se requiera asistir. Sin embargo, cuando hay un chat académico pues también hay una actividad síncrona que reemplaza esta para que tampoco se perjudiquen con esa actividad. Así que ánimos de asistir a las tutorías, las personas que puedan ya seguir pues los videos que están grabados. ¿Alguna otra pregunta, chicos? También Cárdenas pregunta ¿dónde sigo el curso propedéutico? El curso propedéutico está en su entorno virtual de aprendizaje. Cuando usted ingresa al entorno virtual con su clave y contraseña, se encuentra publicado ahí ya ese curso dentro de la plataforma. Así como está publicada las asignaturas, humanismo, o a lo mejor alguna otra asignatura, pues ahí también está el curso propedéutico. Ahí tiene que seguir. Y aquí un poco complementar lo de David. Ya lo ya lo explicó también Diego que nosotros ustedes como estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y como característica también de los estudiantes de modalidad a distancia son personas que trabajan, que tienen sus responsabilidades académicas, familiares. por lo tanto aquí es muy importante que dentro de esta semana dentro de esta semana que iniciamos el ciclo académico ustedes planifiquen su tiempo, organicen sus actividades de tal manera que realicen las actividades en un mismo horario, en un mismo espacio, incluso dentro de su hogar para evitar distracciones. Y sobre todo hacer esas revisiones diarias del entorno virtual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no retrasarse en el cumplimiento de las mismas porque si ya pasa la fecha, a lo mejor ustedes en esta semana no la próxima semana igual, pero que resulta que la semana que no ingresaron al entorno virtual ya tuvieron en alguna asignatura actividades calificadas y por lo tanto no pudieron participar entonces ahí van perdiendo los puntajes. Por eso la importancia de la organización de su tiempo para al menos revisar diariamente los anuncios académicos que los profesores van a incluir en el entorno virtual de aprendizaje. Y si no tienen ese espacio como lo dijo David para las tutorías pues todas las clases están grabadas y el profesor a través de un anuncio académico les incluirá ese link que lo pueden revisar. Gracias Yadiela. Muy oportuna su participación. Chicos, quizás alguna otra pregunta o algún comentario. Dentro de poco en los próximos días van a ver que van a dentro de su entorno virtual académico les va a aparecer una nueva materia. Esta materia va a ser un curso que nosotros lo vamos a generar simplemente con el fin de poder tener una comunicación más fluida con ustedes. Van a estar ustedes en conjunto con sus otros compañeros de los otros ciclos en el cual se les va a dar indicaciones quizás un poco generales. Haremos un tanto citas a reuniones para hacer seguimiento académico y la idea de eso es ver que todos estén rindiendo de una buena forma que es lo que a nosotros nos interesa. Si tenemos 50 estudiantes inscritos para nosotros también el reto es conseguir que todos ustedes sean promovidos de ciclo así que también tenemos algunos retos por parte del equipo de calidad que esperamos que con el apoyo de ustedes y su dedicación podamos cumplirlos en este sentido. Recuerden que nosotros estamos siempre prestos al diálogo así que si tienen alguna otra pregunta anímense que es el momento. compañeros sonidia criollo docentes igual buenas noches mi pregunta es ¿cómo puedo saber en qué paralelo estoy? Si estoy en la 100 o en la 100 101 perdón personas hace un clic y le sale todos sus compañeros incluso el paralelo en que se encuentra yo sí les recomiendo que verifique ahí porque todos por ejemplo los que están matriculados aquí en gestión de riesgos y desastres a lo mejor hay uno o dos o tres paralelos de este primer nivel entonces usted va a ver ahí a qué paralelo corresponde en ese espacio de personas y va a ese espacio de personas y a través de un link que dice estudiantes usted los puede ver incluso a sus compañeros y ve el paralelo ahí sería tal vez es conveniente no sé si es que Nidia o Daniel que hacía una consulta anteriormente podrían compartir su pantalla para que así todos podamos ver porque o sea nosotros no tenemos como el acceso o la vista de estudiantes entonces así para que todos puedan observar cómo encontrar la información que usted ya Dira nos está compartiendo sí yo ahora mismo les comparto mi paralelo ya por favor gracias sí sí lo estamos viendo entonces este es cuando ustedes ingresan ven esta esta página principal bueno estas primeras partes son las novedades que se presentan semana a semana en la universidad que sí les recomendamos que al menos le peguen un ojito porque siempre hay información importante que se publica para los estudiantes cuando aquí decimos cursos publicados aquí es lo que me decía donde está el curso propiedad justamente aquí que dice curso yo lo tengo yo doy la materia humanismo universidad y cultura y tengo este curso pero ustedes van a tener los cuatro o cinco cursos de acuerdo al número de asignaturas en los que se matricularon y ahí también se encuentra la el curso propiedéutico ahora ingreso yo a la asignatura sí como les decía en este espacio de personas en este espacio de personas yo quiero saber cuál es mi paralelo aquí ya como yo tengo tres paralelos aquí me salen todos pero si yo quiero poner el grupo por paralelos pongo únicamente el 131 pero en este caso lo que yo quiero saber es a qué paralelo pertenezco ¿no es cierto? entonces aquí donde dice todos los roles me voy solo a los estudiantes aquí me salen a mí todos los paralelos pero seguro que a usted como estudiante le va a salir solo sus compañeros y usted puede ver aquí en la sección que dice el paralelo a cual corresponde ¿sí? entonces este es este es el entorno virtual donde ustedes tienen muchas es importante también que que lo vayan revisando viendo cada cada ícono que se les presenta ahí aquí hablamos de los anuncios que son súper importantes que ustedes los revisen semana a semana que lo ponen todos los profesores donde dan las explicaciones de las clases así como a lo mejor hay algún alguna novedad de la asignatura también se les incluye dentro de los anuncios en el espacio de calendario también ustedes bueno yo aquí aún no tengo planificado pero ustedes cuando el profesor ya tiene asignado la fecha de sus actividades pues dentro de ese espacio de calendario van a saber cuándo les toca participar cuándo les toca entregar sus actividades y por lo tanto ya lo tienen pendiente lo tienen presente para que no se no se olvide y sobre todo que puedan cumplir en el tiempo oportuno también tenemos una bandeja de entrada donde los estudiantes si por A o B no pudieron asistir a ese horario de tutoría síncrono en una comunicación directa con el profesor pues pueden hacerlo a través de esta bandeja de entrada y entonces son los aspectos que es importante que ustedes los vayan revisando en cada una de las asignaturas y lo tengan presente sobre todo que ya en esta semana todos hayan revisado este documento importante que es el plan docente aquí vamos a ver un poco la vista del estudiante porque es similar esta es la vista del profesor pero la vista de ustedes como estudiante la tienen en este espacio sí miren entonces esta es la vista que ustedes tienen dentro de su plataforma y en este espacio ya están todas las actividades que les van incluyendo los profesores en las asignaturas eso eso sería parte de la plataforma perfecto gracias aquí ¿cuántas horas por día es recomendable estudiar? ¿cuántas horas al día? esa es una buena pregunta es una buena pregunta pero ustedes tienen la malla curricular ¿no es cierto? tienen la malla o la pueden visualizar dentro de la página principal de la universidad cada malla tiene establecido un número de horas por ejemplo hay asignaturas que tienen dos créditos que equivale a 96 horas o tienen tres créditos que equivalen a 144 horas entonces si yo sumo todas esas horas que tienen las cuatro o cinco asignaturas que yo me he matriculado ¿sí? entonces por lo general dividido para las 16 semanas me diría que más o menos son ocho o nueve horas diarias pero no por eso se asusten que van a tener más horas que estudiar que trabajar no las horas que ustedes la dediquen como para cumplir todas las actividades sobre todo en cinco o seis asignaturas que se hayan matriculado más o menos unas tres horas pero que esas tres horas sean dedicadas totalmente al cumplimiento de las actividades ¿sí? si nosotros hablamos así como modalidad yo le diría son ocho horas ocho horas para cumplir con estas actividades pero no como sabemos las características de los estudiantes de la modalidad de distancia nosotros recomendamos que al menos usted se dedique tres horas diarias si por ejemplo ahora no pudo realizar o verificar el entorno virtual y no realizó ninguna actividad de ninguna asignatura entonces esas tres horas tiene que recuperarlas el siguiente día por ello es es muy importante como ya les comunicamos es la la organización de su tiempo la organización de su tiempo de ello depende mucho el estudio en la modalidad a distancia como ya lo dijo David en ese sistema de evaluación el 75% del puntaje ustedes lo tienen ganado solo con las actividades que realizan individualmente si autónomo porque la evaluación presencial ya solo es un 2.5 son 2.5 que ustedes pueden sacarse incluso pueden llegar a esos 7 puntos sin rendir la evaluación y por eso fíjense lo importante es que ustedes organizen su tiempo para que cumplan esas actividades tres horas pero bien dedicadas a ese aprendizaje por ejemplo organizan esta semana yo me dedico solo a Humanismo Universidad y Cultura reviso y leo e investigo y realizo las actividades ahora la próxima semana me dedico a la siguiente asignatura y cumplo con las actividades entonces eso la organización depende mucho de ustedes ya les dijimos que en esta modalidad ustedes son los protagonistas de su aprendizaje la responsabilidad la organización y la motivación que tengan para cumplir con esta meta seguro tendrán éxito gracias hay otra pregunta dice si cogí en el bimestre cinco materias y son seis y el otro bimestre cojo siete o como se hace ahí a ver hay algunos escenarios de matrícula en este sentido por lo general bueno son seis asignaturas las que se deben tomar cada ciclo acá el problema de no tomarlas a las seis es que de a poquito se van a ir atrasando entonces en este sentido dentro de las titulaciones estamos ahora mismo gestionando la posibilidad de que nos den más apertura para desde el siguiente semestre poder solicitar un aumento de créditos pero esto hoy por hoy se torna un tanto complejo no suele darse esto todavía y no sabemos qué respuesta todavía nos den con eso entonces por eso es importante que ustedes no se vayan atrasando dentro de las asignaturas que van tomando porque esto si les va a hacer retrasarse en su proceso de graduación si no van a poder salir dentro de los cuatro años que está establecido y les va a tocar quizás tomar un semestre más para poder igualarse con las materias que se les están quedando atrás entonces eso sí mucho cuidado igual nosotros les estaremos comunicando esto oportunamente pero hasta ahora lo que les comento o sea tienen que intentar tomar las seis materias para que puedan salir también a tiempo dentro del proceso educativo alguna otra pregunta chicos la pregunta de Fabricio Espinoza Fabricio Espinoza dice tengo una consulta que se desvía de los estudios resulta que voy a hacer un crédito estudiantil pero al momento de llenar la solicitud del crédito no me aparece la carrera entonces no sé a qué entidad corresponde actualizar los datos Fabricio ya estás matriculado Fabricio en este caso más bien no sé si 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 toman los datos del estudiante para que lo consulten al departamento financiero cómo se puede hacer porque realmente ese trámite de la beca no no sabría cómo explicar no sé si alguien de usted en este sentido lo más recomendable es que la consulta se haga directamente con el centro porque ellos son los que manejan este tipo de informaciones con respecto al seguimiento de becas y todo esto de las solicitudes de crédito nosotros nos limitamos un poquito más en el tema académico dentro de las dudas que puedan tener entonces sin embargo Fabricio podrías escribirme tu contacto de hecho ahora mismo les invito a todos por el chat que por favor escriban pese a que ya lo han hecho anteriormente pero a partir de ahora sus dos apellidos sus dos nombres y su número de celular para ver si nosotros podemos también tener un registro más rápido de todos ustedes para poder irnos contactando con ustedes y en el caso tuyo de Fabricio pues igual tomaré tu nombre para en base al chat que les estoy pidiendo que lo escriban ahora intentar ver que se puede hacer si dos nombres dos apellidos número de cédula y el celular por favor pero yo tenía una consulta así perdón no solo quería respecto a lo que preguntaba Fabricio Espinosa tengo entendido que también hay un sistema que manejan los bancos para poderles otorgar créditos no sé si se refiere a eso en ese caso tal vez habría que hacer un trámite creo que desde la universidad pero no sé si él puede aclararnos si se refiere a eso buenas noches resulta que voy a hacer el crédito en el banco del pacífico entonces me dijo la señorita de la universidad que si tenía en el convenio con ese banco pero al momento de yo hacer la solicitud no me consta la carrera entonces me dijo que a lo mejor toque actualizar datos pero no sé a qué entidad corresponde la verdad sí justamente por la pregunta porque creo que en ese caso corresponde actualizar los datos desde el no sé si ya dirá desde el vicerectorado académico mismo no este es un trámite más del financiero por eso o sea yo sí sí me gustaría más bien porque respuesta sí que pueda darle al estudiante ahora mismo no lo conozco la parte financiera sí tendríamos que conversarlo directamente en el en el vicerectorado en el vicerectorado administrativo sí yo disculpe la interrupción bueno yo tengo el enlace de los centros para consultas no sé si le sirvo al compañero que está consultando para poder juntar en el chat si es que es pertinente si se los tiene bienvenido muchas gracias gracias por tu ayuda ya 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 tenía una duda buenas noches disculpe con respecto a las materias si es que uno no pasa una materia de alguna manera me impide cursar alguna otra el siguiente semestre por ejemplo si no lograse pasar matemática o física no pudiera haber química el próximo semestre tengo esa duda no sé si hay alguna prohibición claro es bueno dejarlo aclarando que hay algunas asignaturas que tienen prerequisitos que quiere decir eso que para poder cursar esa asignatura tenías que haber aprobado otra asignatura previamente esto lo presentó Ivonne dentro de la de la charla que les dimos anteriormente sin embargo les sugiero que ingresen a la página de la carrera que está dentro de la página de la universidad donde ustedes hicieron la inscripción para poder estudiar y van a poder ahí ver la malla si en esta malla también van a asomar los prerequisitos que tienen las materias igual en este sentido eso exactamente en ese sentido igual lo podríamos ir socializando la siguiente semana que se les va a convocar para una una reunión un tantito más organizacional de toda la estructura pero por ejemplo aquí podrás darte cuenta que por ejemplo no tenemos prerequisitos hasta la asignatura de introducción a las ciencias de la tierra en la cual el prerequisito es que ustedes tienen que haber aprobado fenómenos geológicos uno para poder tomar esa materia perdón al revés sí sí disculpen me tienen que aprobar perdón la asignatura de introducción a las ciencias de la tierra para poder cursar la asignatura de fenómenos geológicos uno y así van a darse cuenta que hay algunas asignaturas pues que les van a orientar dentro de esto no son muchas pero tienen que tenerles cuidado igual porque esto les podría también retrasar en su proceso educativo así es dentro de ustedes ven todos los estudiantes ahora que están en primer nivel todas estas materias tienen que hasta aquí que haberse matriculado y de ellas únicamente esta introducción a las ciencias de la tierra tiene un prerequisito es materia prerequisito de esta asignatura fenómenos geológicos por lo tanto o sea aquí también es muy importante que ustedes como que tomen un poquito más de control en la en las actividades de esta asignatura un poquito más de responsabilidad también porque como lo dice el coordinador si ustedes no logran aprobar esta asignatura no lo pueden tomar a la siguiente asignatura de fenómenos y eso va retrasando su proceso de aprendizaje sobre todo el terminar su carrera en los tiempos establecidos y entonces aquí es importante visualizar cuáles son esas asignaturas que son prerequisitos y por lo tanto poner un poquito más de atención ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ya ahora sí bueno solamente tenemos un video como digamos como resumen para que ustedes tal vez no sé si es que alguien de ustedes ya los vio en las redes del Facebook de la universidad pero si no pues los vuelvo les voy a compartir y luego pues David tendrá sus palabras finales de esta jornada mi nombre es Natalia Donoso y soy docente de la carrera de la carrera de gestión de riesgos y desastres el Ecuador así como otros países de la región se encuentran expuestos a situaciones adversas que pueden causar riesgo por ende la formación de profesionales en este campo es muy importante seguir la carrera de gestión de riesgos y desastres en modalidad presencial o a distancia en la UTPL te permitirá vivir una experiencia única un día puedes estar presentando una propuesta para precautelar la seguridad de la sociedad ante gentes del estado mientras que otros puedes estar negociando contratos internacionales sobre la evaluación y el control de desastres naturales o de tipo antrópico ser parte de esta red el país y el mundo necesita un gestor de riesgos y desastres como tú gracias Natalia por el video pues bien estimados estudiantes para nosotros esta jornada ha sido bastante placentera hemos disfrutado mucho haber estado con ustedes en este tiempo les agradecemos a todos ustedes por la colaboración que han tenido con nosotros y con sus compañeros también para poder atender a esta jornada que consideramos es bastante importante y determinante en el inicio de su formación académica Diego lo mencionó vivimos en época un tanto complicada pero bueno tenemos que salir todos adelante con paso firme y sin olvidar por qué estamos estudiando y para qué estamos estudiando todos tenemos un reto un objetivo en nuestra mente pues si cuenten con nosotros para poder llegar a cumplir estas metas y estos objetivos estimados estudiantes y recordarles nuevamente y les invito igual a Diego a Natalia y a Ivonne que en el chat pongan sus correos electrónicos para que los estudiantes también puedan saber a quién pueden recurrir dentro de poco en los próximos días como les mencioné vamos a encontrar en su entorno virtual de aprendizaje un paralelo que se va a llamar carrera de gestión de riesgos en la cual pueden comunicarse directamente conmigo por medio de un mensaje yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes puedan comentarnos por ahí para poder dar solución a estas problemáticas y que puedan estarse presentando no olviden que el canal directo de comunicación es de ustedes con los docentes cuando tengan algún inconveniente alguna situación lo oportuno pues es que puedan conversar directamente con ellos para que puedan hacerles saber el problema que están pasando si después de esto quizás hay alguna situación que sienten ustedes que se les está saliendo de las manos y creen que dentro del equipo nosotros podemos apoyarles no duden también en hacer hacernos saber cualquier requerimiento que puedan tener sin más chicos pues bueno que tengan una buena noche muchas gracias por su asistencia pues si quedamos a las órdenes de ustedes pues sí hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias 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 por ver el video.